Kire reacciona al profesor rapero que da clases de geografía a sus alumnos en Chile Vamos a reaccionar con todos chicos porque este video lo mandaron Viajkiregames.com También es un video de hecho de el... ¿Cómo se llama? El chileno 2.0, algo así Vamos con todos chicos Ya, ok, está el profesor Ah ya, hay personas adultas Se ven que no son niños pequeños Ok Ya, ok, el colegio, obviamente el curso es de personas de 15 años aproximadamente ¿No? ¿Ya? Va chicos Ok Pista de Dr. Dre ¿Ya? Ok Pongan a lesión la idea de esto y que entiendan el orden de las regiones Impresionante Ok ¿Ok? Dice así Damas, caballeros, tengan todas buenas tardes Espero que este ritmo les sirva usted y a mí A mí me facilita el oficio de enseñarles y a usted para que puedan conocer su país Hoy haremos todos un viaje al conocimiento Yo corro con los gastos así que no hagan planes Veremos las regiones y donde se ubican Conozcamos la nación Desde Arica a Magallanes Todos saben hoy que la esmeralda se fue a Figue Todos conocemos la historia de Arturo Prat Todo eso sucede en las costas Así que en la primera región su nombre estará para acá Wow Impresionante hermano Está buenísimo lo que hace Con profesores así que no quiere aprender Está genial Y ojo Este es un rapero real Este es un rapero real Hoy en día está bastante desvirtuado el tema de hacer hip hop y rap Está bastante desvirtuado Ok Este es un rapero real La idea de él es plasmarla en lo que quiere entregar Y lo que quiere entregar a los alumnos es conocimiento Y él crea una Unas frases obviamente que ingresan bastante bien en la pista Para crear conciencia y conocimiento Esto es muy especial Porque está la raíz real del rapero Esta es la raíz real del rap Entregar un mensaje acorde a lo que tú estás haciendo Se ha desvirtuado mucho eso Alexis Sánchez el niño maravilla Él cumplió sus sueños y nunca dijo basta Comenzó jugando en las canchas de Topopilla Por allá en la segunda región de Antofagasta Gracias a un fenómeno de corte climático El desierto florece lo que causa admiración Muchos turistas quieren ver este hecho mágico Y viajan a Atacama hasta la tercera región Impresionante Romanique Está genial, está genial Y de verdad me saco el sombrero con profesores así Hay muchos raperos en las calles En diferentes situaciones que son bastante buenísimos Son mucho mejor que los que hoy en día son considerados grandes raperos Por ejemplo aquí tienes un profesor Y mira voy a manejar bastante simple el concepto de rap Aquí lo que está haciendo el profesor Como te había dicho es hacer algo Acorde con lo que él hace que es profesor de historia Está enseñando historia, geografía Y rapeando en una canción referente a la geografía de Chile Hoy en día está bastante desvirtuado el tema de rap Porque por ejemplo hay canciones de persona Te voy a dar un ejemplo Residente Residente hoy en día está considerado como uno de los mejores raperos Según algunas personas Siendo que cuando se habla de algo De un concepto bastante básico como tiraera La tiraera es súper simple Tú me tiras a mí Yo te tiro a ti ¿Ok? Aquí el profesor está enseñando un mensaje claro Que es lo que él está haciendo Geografía Y está enseñando geografía Pero Residente no hace eso No entrega el mensaje que en sí tiene que entregar Por ejemplo si hace una tiraera No es que te tire a ti Sino que empieza a hablar De qué sé yo De los niños de África De que los políticos están garchando a toda la gente en Puerto Rico De que la inflación está por el suelo Etcétera En vez de hablarte hacia ti Que es una tiraera Dentro de la tiraera Hace una crítica social Que eso Ok, está bueno para otra canción Pero no es el concepto base de una tiraera Y no es el concepto base De lo que realmente es el hip hop O el rap Entregar un mensaje acorde con lo que estás haciendo Esto Esto es entregar un mensaje acorde con lo que estás haciendo Y personas que están en las calles Que hacen un rap pero tremendo Rapean de forma genial Mucho mejor Que los que son supuestamente considerados buenos raperos hermanos La sexta región Fue el desastre de Rancagua La independencia Se tornó difícil A pesar de eso La región fue llamada Región Libertador General Bernardo Gil Sétima región La región del Maule Inicia la nebula En el pueblo de Parral Todas sus niñez En la viva Caite en punto Pero es Parral Surreal ciudad Total Región del Pío Pío Esta región no estaba Regada con la sangre De mapuches valientes Aquí nacieron los hombres Desde Baza Brava Los únicos Que a los Wincas Hicieron fuerte Hemos llegado hasta la tierra Que pisamos Novena región Donde el viento aún nos grita Aquella voz de hombres Como el autaro Inche el estraru Acumbinta Fúbica Y sigue el viaje Región de los clavos Aquí limpieza es crudo Y las lluvias no paran Hay muchos puertos Los más nombrados Puerto Tai Puerto Mont Puerto Varas ¡Guau! Jesús ubica a la Patagonia La décima primera Región es un edén Con sus aguas frías La cruza del río Báquer Qué herida y hermosa Es la región de Aysén Y la última región Allá en el sur profundo Torres del Paine Por venir Punta arena En este lugar Está casi al fin del fruto La región de Malayanes Y la Antártica chilena Hay que volver otra vez A Chile centro Aquí Santiago Lo podemos ubicar Esta es la metrópolis Donde está el gobierno Región décimo tercera La capital Un cambio que se hizo Hace poco de julio La región Aunque no sigue En realidad No es la 10 Es la 14 Región de los ríos Un cambio que se hizo Por orden Ya lo ves Último lugar Y aquí termina el tour Es la última región Importante Tome nota En esta tierra Se limita Con Perú Decimo Quinta región Carica y Parinacota Muchas gracias Tremendo Tremendo hueón La cagó Pero está bastante buenísimo Déjenme su comentario Pero genial hermano Está genial Con profesores Así hasta te dan ganas De cantar No de aprender Esto es impresionante De verdad que me gusta muchísimo Y bueno chicos Déjenle su ultra mega genial Fabuloso like Si no eres parte de la familia Dale Suscríbete Apoya a los creadores De contenido De habla hispana Ok Un abrazo tremendo Y déjame tu comentario Que opinas Referente a que se pudiera enseñar Así ok Hoy en día Esto es como Ay No sé Como un profesor Le va a enseñar A los niños Cantando Como se le ocurre Hermano Es la mejor forma posible Es lo mismo De que hace años Se decía que los talleres No servían para nada Y gracias a eso Muchas personas Pudieron salir De su casa En malas situaciones Etcétera Etcétera Y poder darles Alguna escapatoria Alguna salida Hay que luchar Para que esto Siga creciendo Es muy importante Y lo que hace el profesor Hermano De verdad Me saco el sombrero De verdad Un abrazo tremendo Nos vemos en un próximo Quiere video Déjame tu comentario Bye 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 Chubai Adiós gente linda